Entro en desesperación cuando veo que la ropa es de mi mamá. Digo, este es el suéter de mi mamá, es mi mamá. Entonces, en un instante me dan un número de Argentina. Dice, llama aquí para que confirme la información. Y era personal donde la empresa laboraba a mi cuñado. Y me dicen, sí, lamentablemente, Miguel, sí, la policía vino a darle información con su documento y sí, pana. Falleció tu mamá, Raúl y mi lady, en un accidente, pero se salvó el niño. ¿Qué pasó con él cuando los vio? Porque dicen que vos sos idéntica a tu hermana. Sí, lo que le hablé y él lo que hizo es buscar la voz. Y verme, sí, se emocionó. Súper agradecido con Sofía y su esposo que le tendieron la mano desde el principio, que se dio su custodio a ellos. Y verdad, fueron como unos padres para él. Y nosotros súper agradecidos de esa humildad con el bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!